Fueron capturados dos presuntos integrantes de la banda de Moisés, investigados por secuestro de una pareja en Buga. Los indiciados serán presentados en las próximas horas ante un juzgado penal de Cali, para las audiencias de control de garantías. Los operativos se realizaron en los municipios de Viges y Buga. La Fiscalía Seccional Especializada, delegada ante el GAULA, investigó a Gustavo Alpocruz y a Luis Alberto Restrepo Sierra. En contra de dos hombres se dio una investigación como presuntos cautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado. En contra de los dos indiciados, el juez tercero penal municipal con funciones de control de garantías había expedido una orden de captura. Según la Fiscalía, los hechos que dieron lugar a esas capturas fueron denunciadas el pasado 7 de septiembre de 2016 por una mujer, quien narró que sus padres fueron abordados por varios hombres encapuchados y armados, cuando se encontraban descansando en su finca en zona rural de Buda. Los sujetos los recibieron desde las 2 y 30 de la mañana hasta las 11 de la noche, cuando el manifestador del padre que se iban a llevar a su esposa le daban cuatro días para conseguir 300 millones de pesos que debía entregarles por su liberación. Además de secuestro, los hombres le botaron a la pareja una cadena de oro, un teléfono celular y un millón de pesos. Luego de 27 días de cautivio y negociaciones, la mujer secuestrada fue abandonada en un pedaje rural cerca de un municipio de Buda, luego que su familia realizara el pago de 60 millones de pesos por su liberación. El 29 de marzo de 2017 fueron capturados tres integrantes de la banda, entre ellas Moisés Jaramillo Cruz, alias Moisés, presunto jefe de la organización criminal, quien aparece relacionado en otras investigaciones por secuestro extorsivo y extorsión. Los indiciados serán presentados en las próximas horas ante un juzgado penal municipal de Cali para las audiencias de control de garantías.